Vale, gracias. Pero, pero, espérate, vamos a ver lo que va a decir, a ver lo que está diciendo. A tomar por culo, hala, a tu casa. A tu puta casa. Joder, lo he visto en primera plana, tío, he estado peteando, a gusto. No, claro, es que aquí todo el mundo se está fumando los porros que quieren, hermano. Aquí todo el mundo se está fumando los porros que quieren. Pues venga, un poquito de tensión, ¿no? No, es que claro, aquí todo el mundo se fuma los porros como le da la puta gana. Pues yo también me los fumo, ¿entiendes? Todos a fumar merengue. ¿En ese caso qué se hace? Pues se anula delitamente de la administración. Pero bueno, vamos a darle un poquito de... Eh, Génesis, tenemos que ir a hablar con estos, ¿no? Sí. ¿Están pasando tantas cosas? Sí, sí, vamos a hablar con estos. A ver lo que dicen. Si es que lo sabía, mejor de puta. Dios, 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 tenemos que meterla en algún sitio. ¿Tienes algún sitio seguro? No. Claro, con esto, con esto lo que hacemos es meterle miedo de que, coño, que lo que estáis haciendo, chavales. ¿Sabes qué la ha visto? Dios, Dios. ¿Le preguntaste por lo menos algo? ¿Te grabo alguna conversación o algo? Lo tengo yo, lo tengo yo grabado. Pero ella no tiene nada. Ella me dejó que iba a intentar proseguir cosas. Joder, ¿cómo está? Toma el pulso. Con mi puta madre. Eh, estoy hasta pensando en hacerle un PKT que no se acuerde de nada. Qué guapo el rol. Es que... Qué guapo estoy temblando yo, tío. Estoy temblando yo. ¿Has visto? ¿Has visto lo que dice Cristina? No se estaba siguiendo ningún puto concho. Dice, joder, qué guapo el rol. Estoy temblando de la emoción. Estoy temblando de la emoción, tío. Me temblan las manos. Tiene pulso ahí. Hay que tratarla en algún sitio. Hay que buscarlo en algún sitio y tratarla. Yo lo veo bien un PKT, eh. No puedo llegar a un hospital. Yo le veo bien un PKT. Nos vamos para Palette. Dios. Yo lo veo bien, eh. Si te han seguido. Porque no le quiero hacer un CK. Porque podría hacer un CK, ministro, tío, pero no lo voy a hacer. No, no, CK, no. No quiero hacer ningún CK de lo que queda de Marbella, tío. No quedo. He cambiado de coche, he entrado dentro del motel. Difícilmente. Pero no había helicóptero. No sé. Yo tendría que hablar de mi mal timing.